Hola. Hola a todos. Resulta que soy Jesús, pescador de Menorca. Y os quiero enseñar unas recetas y cómo se pesca y cómo se cocina todo y cómo se limpia y si es posible cómo tenemos. En estas imágenes, ya estáis viendo, este soy yo. Está mi hermano y yo. Estamos sacando aquí unas corvinas que me han pedido en un restaurante. ¿Perdona Jesús? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde erais? Esto en la bahía de Citadera, del puerto de Citadera. Porque la corvina se pilla muy en tierra. De hecho, ya ves... Sí, yo te grabé que estabais al lado de la tierra, efectivamente. ¿Normalmente es así cuando grabáis? El sistema sí. El sistema de pesca es este. Normalmente, luego, depende del pescado que quieras, vas más o menos cerca. Eso depende del pescado que quieras. Vas a una zona o en otra. ¿Que son redes tradicionales? Sí, eso es bajura. Pesca de bajura. Una red simple, normal, y según donde las heches, pues, vas pinando un pescador o otro. Esto que estoy haciendo aquí, es un pequeño vicio de un pescador que siempre está mirando a ver cómo sube, ¿sabes? El pescado. ¿El pescado cómo va subiendo? Sí, sí, porque a veces está muy transparente el agua y se ve, se ve desde abajo. Y es emocionante, ¿eh? Porque a veces viene algún pez gordo y... Me lo creí, te lo ves venir encima, ¿no? Sí, sí, es un pequeño vicio de los pescadores. Allora. ¿Eh? Eh. Eh, te esperemos. Te trucoaré. Ok, te esperemos a casa. Vale. ¡Suscríbete! Hola, sí Jesús, bé, lovina a l'hormo, molt bé, ¿qué cal? Patata, juliver, aix, parraillat, colorant i pebre. Molt bé, perfecte, ara anirem a comprar-lo. Vinga, fixar-la, fillet, adeu. Què és, com es diu? Corvina en castellà, que és corvany i menú, sí. Ah, ah, ah. Són joves. Muy chules, sí, sí. Con la reacción. El que ho menja ahir era blanc, peix perfecta per la sopa i aquest és perfecta pel forn. Ah, veus. Perquè vol ingredients, vol patata. Val. I la patata, t'es segur que queda més bona la patata que el peix. Segur. Segur, segur, eh. Sí, sí, sí. Aquesta recepta, ara que farem, la pots fer amb escorvall, amb càntara, amb mero i nero, i arratjada. La mateixa recepta... Tens una bona varietat de peix. Sí. Sí, amb aquesta recepta sí. Que bo. Però no és una recepta meua, no, eh. És una recepta típica de Menorca. De Menorca. Sí, no és meua. Bueno. Pues te estaba diciendo esto, que a partir de ahora te hablo en castellano. Vale, perfecto. Así todo el mundo nos entenderá. Sí, sí. Mi acento es muy malo, pero bueno. Bueno. Pero seguro que no se entienden. Sí, eso sí. O intentaré al menos. Bueno, pues esto es la patata. Y se corta en rodajas y un pelín gruesas. Por ejemplo, de un dedo peñique, de un dedo pequeñito, ¿no? Sí, del grosor. Por el grosor aproximado un poco más del grosor de un cigarro. Vale, perfecto. A mí me gusta este grosor. Vale, perfecto. Este grosor y todas iguales. Y así se cocinan todas iguales. Pues lo que te estaba diciendo, en las primeras imágenes. Quien sale a borde del barco sacando estos peces. Soy yo mismo, ¿eh? Y los he sacado hace, Gonzalo, un par de horas. Sí, sí. Estaba en el mar hace un momento. Sí, sí. Hace un par de horas o tres estaba sacando yo mismo estos peces con el barco. Sí, sí. Además un día hoy fantástico, ¿eh? Te ha tocado. Pues mañana más o menos el mismo día, ¿eh? Los partes son muy buenos hoy por hoy. Los partes son buenísimos. Pues mañana lo mismo. Muchas gracias. Y todas las semanas que vienen vienen vientos del sur. Y aquí los vientos del sur no es muy buenos para pescado, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué problema hay? El problema es que los vientos del sur son calientes y el pescado se cansa. Ya. También. Ya sufre como nosotros el calor. El calor. Sí, sí, sí. Está clarísimo. El calor y agua más fresca. Está clarísimo. En las cuevas, en los agujeros. Sí, sí, sí. Está más fresquito. Claro. Y sale menos de noche. Si es posible, el ajo. Vamos. Guardo las patatas en remojo, como tardaría un poquito, para que no se oxiden. Vale. Perfecto. Perfecto. Si no se quedan feas. Vale. Perfecto. Y mientras preparo esto. Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues la pipiérmela ahí. Vamos a picar el ajo. Y es lo que quería decirte, Gonzalo, que de vez en cuando haremos otras recetas. Vale. Yo me apunto. Lo filmamos todo. Lo filmamos todo. La receta. Lo que podamos en el mar. Esto mismo. Lo que se pueda. Iremos diciendo cositas. No sólo hablaremos de cocina. Si no como se limpia un pez, como se come, de dónde viene este pez, etc. Perfecto. El barquito ese de antes se llama Los Ángeles. ¿Y de qué viene el nombre? De mi madre. Ah, muy bien. De mi madre. Se llamaba Ángeles. Se llamaba Ángeles. Uy. Y el barco se construyó en el año 70. Lo que lo perdí con la risaga. Un fenómeno que hay aquí en la isla. Un fenómeno atmosférico. Una especie de tsunami. O mini tsunami. Si. Lo había oído. He oído hablar de esto. Pues con eso perdí el barco. Y está reconstruido. Ah, 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 ah. En el 2006. En el 2006 lo perdí y en el 2007 me lo terminaron. Y ahora juntaré en un mortero. ¿Tení un mortero, eh? Si. Si, si, si. Pues perfecto. En un mortero voy a juntar el perejil, el ajo, mucho más perejil. El ajo, el pan rallado, el colorante, el pimentón, la sal y el aceite. Y voy a hacer un... Que es como una picada. Si, si, pero líquida si es posible. Es muy fácil. Ya casi está, eh. Perfecto. Es una receta muy sencilla. Menortina no es mía. Tengo recetas personales que las quiero sacar. Las haremos, las haremos. Como la raya esa. Yo me ofrezco a probarlo. Si está todo como lo del otro día, yo me ofrezco a probarlo. El otro día era arroz caldoso de raya. ¿Y de qué te viene esto de cocinar? Esto... Bueno, pues de mi padre. De ver a mi padre. Pilar el buchillo. Tener género bueno, al ser pescador quieras o no. Que es una buena materia. Mira. El pimentón, el colorent, sal... Esparra. Va. Va, por lo menos... Esto está bien. La sal. El colorente no hace falta tanto. El pan rallado, si enviar. El pan rallado. Aquí entra en aquí. Ah, vale. Vale. Un pelín de colorante no más. Un poco de pan rallado. Aceite y sal. Pan rallado, esto puedes hacer en casa, eh. Que es muy fácil. Un chorrito de aceite. Un morter, la sal. 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 Como hay patata, la... La patata absorbe la sal. Hay que ser un poco generoso. Un pelín. Bueno. Esto va picadito. Lo puedes traer una... Sí. Esa bandeja. Esa bandeja. Esa bandeja con el sol. Sí. Esa bandeja con el sol. Esa bandeja con el sol. Sí. ¿Sabes? Se me quedarían pegadas. A la bandeja. Ay, y con la sal, ¿dónde se te quedan pegadas? Claro. La sal ayuda a que no se peguen. Ya, ya, ya. Un poco así. Y ahora voy poniendo las patatas. Así mejor. Y este mismo picadillo se pone por encima, por aquí, y este mismo picadillo se pone por encima, por aquí. Ahora voy a ponerlo en la bandeja, pero añadiré agua, ¿eh? Ajá, ajá. Y a lo mejor luego, así como se vaya cociendo, voy cogiendo el agua y voy regando. Vale. Si no se me quedaría muy seco. Muy seco. Se ha quedado como grumos. Sí. Bueno, pues, ahora es el momento de, ¿sabes?, de fundir estos grumos. Ahora haciendo así. Intentar cubrir las patatas. Bueno. Bueno. Esto es de vez en cuando. Ves en cuando. Mira aquí, dale. Es muy aconsejable. Es muy aconsejable ir regando un poco el pescado con el mismo jugo. Si no se quedaría. Si no se quedaría un grum seco. También se le puede dar la vuelta al pescado. Pero si le das la vuelta, te arriesgas a romper el pescado. Entonces, yo aconsejo ir regando. Entonces, yo aconsejo ir regando. ¿Entiendes, Gonzalo? Los tubos. Los pisos. Los bloques. Que estamos tan a gustito de aquí en el campo. Sí, sí. Y tanto. Pues nuestra intención es ir haciendo recetas. Algunas mías personales. Y las iremos, pues, metiendo en internet. Está bien. A ver qué ocurre. A ver qué opinan. Para averiguar si está hecho todo. Pinchamos la patata. Y tiene que, ¿sabes? Sí, tiene que entrar de forma suave, ¿no? Sí, sí. Como una patata en vida. Tiene que... Pues esto son las corvinas al horno con patatas. Receta menorquina. No, qué buena pinta que tiene esto. Bueno, pues vamos a degustarlo. ¿Algüentas plats? Sí, y tan. Los plats y la bandaja de horitas. Pero no corto, ¿verdad? Con cuidado, ¿eh, Gonzalo? Sí, sí, que no se rompa, ¿no? Sí, sí. ¿Se ha quedado pegado al final o no? No, pegado al pescado no. Si acaso las patatas. Ah, vale, vale. Si acaso las patatas. Y no creo. Mmm, que no voy a dar una suena. No, no me he ensacado una otra. Sí. Primer me he ensacado. Ah, eso. Después se pueden agafar bien, ¿eh? Ah, sí. Desde aquí me llega el olor, ¿eh? Desde aquí me está llegando el olorcito. Qué pena que no... Que no se pueda transmitir, ¿eh? Sí. Sí. Bueno. Pero bueno, ya lo probarán. Sí, bueno, claro. El otro día me explicabas cómo quitar las espinas de un pescado. Sí, sí. Decías que todos eran iguales, ¿no? Sí, el esqueleto de un pez... Bueno, es que todos los esqueletos son iguales. Cambia la forma. Pero el esqueleto es todo... Todos los peces son iguales. Y para comer un pez sin espinas, lo primero es quitar estas espinas de aquí. Voy a levantarlo un poco así, para que se vea. Hay que quitar primero estas espinas. Así. Estas de aquí, bien limpitas. Y unas que hay aquí. Así, se tira de ellas y viene. Bueno. Pues ahora sí, teóricamente, el pescado está derecho. Excepto este trocito de aquí, ¿eh? Le decías que esto eran las que... ¿Cómo no me lo explicabas ayer? Es del lomo. Sí, pero que tenías... Las articulaciones no, que me... Los... Sí, mira... Los enganches, les llamabas a las espinas, ¿no? Las espinas eran los enganches, ¿no? Sí, te explico. En realidad, espinas sólo tiene en esta zona, que es lo que protege, pues, sus tripas. Como si fueran costillas humanas. Como si fueran costillas humanas, que nos protege del pulmón. Pues lo mismo, sólo hay espinas aquí, las pequeñitas. Sólo hay peligro de estas, de este trocito. El resto no tiene espinas. De aquí para arriba y de aquí para atrás no hay espinas. Sólo está aquí. Hay que tener cuidado con esas allá. Pues ya está. Las de arriba y las de abajo me decías que eran como los torniquetes. Sí, son como tornillos. Tornillos. Y los tornillos de todos los globos, ¿no? Sí, en realidad son como tornillos. Mira, que me había dejado estas. En realidad son como tornillos. Es lo que sujeta la carne de este lado con la carne del otro lado. Esto hace de junta, esto mismo. Sí, de tornillos, sí. Es lo que junta una parte con la otra. Si tú ya quitas estas, pues las dos partes... Si me deja ahora... Ahí están dos partes que están separadas. Es que no hay dos chanzabuelos. No. ¿Ves? Sí, sí, sí. Perfecto. Estas púas o espinas sujetaban esta carne con la carne de debajo. Y al quitarlas, pues... Ya han quedado unos solomillos perfectos. Mira, mira, perfectamente limpios. Así se ve, así se ve bien. Simplemente la espina está... Esto estaba así antes. He quitado la piel ahora. Pues haciendo así... Esto no tiene espinas. Ni esto, ni esto. Ni esto. La espina sólo está aquí. Sí. Ajá, 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 ajá. La espina... La espina... Me refiero a las espinas pequeñitas. Pequeñitas, sí. Las que nos atragantan. Sí, 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 sí. Pues ya está. Primero comemos un lado. Luego quitamos las espinas, ¿ves? Y hacemos lo mismo al otro lado. Y al final la parte de abajo. Ya está. Esto mismo. Perfecto.